Música Oye, ¿y crees que Industriales va a ser el primer equipo en ganar la Liga? Híjoles, que pregunta tan difícil Camila, yo creo que todos tienen la posibilidad de ser campeones, yo lo que vi ahora con el equipo de Industriales que están trabajando muy bien, pues con un equipo que trabaja tiene la posibilidad de ser campeón, la verdad que yo te quiera conocer, que así ya tienes un fan y ese soy yo, entonces felicitarte por tu ímpetu con el equipo y la motivación que le vas a meter a mucha gente, felicidades. Música Y estaremos listos para celebrar los triunfos y el próximo campeonato como no. Música Unidos por un gol, ¡Industriales! Música 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 Música